Hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas de polenta. Primero vamos a comenzar mezclando los huevos con el azúcar y el aceite. Para darle un toque de frescura añadimos la ralladura de limón o de naranja y la mezclamos. Y vamos agregando de a poco la harina de maíz con la fécula de maíz y el polvo de hornear a la mezcla. Ahora, lograremos una masa algo pegajosa y blanda, con la cual vamos a formar unas bolitas que colocaremos en una bandeja para hornear con papel manteca. Para darles una forma original aplastamos cada bolita con un pizapapas. Y finalmente horneamos las galletitas en un horno precalentado a 180 grados centígrados durante 8 a 10 minutos no más. Y ahí están estas deliciosas galletas de polenta listas para ser disfrutadas.